Los integrantes de la Comisión Cívica de Pérez Teledón están llevando a cabo una serie de reuniones con diferentes instituciones para dar seguridad en las diferentes actividades patrias. Una de estas es la Policía de Tránsito, que consideran fundamental para la regulación de los vehículos. Esto porque en el año anterior la coordinación con esta institución no fue la mejor. Vieras que sí, ellos muy abiertos, lo que es Yamil, Mainito, José Alberto, César, todos ahí, Enrique, todos muy abiertos. Ya nosotros estábamos preparados porque realmente todas las actividades cívicas que se hagan es fuera de horario, fuera de función. Entonces, todavía no recibir ayuda por parte de las autoridades, principalmente para la protección de los menores de a que llegamos a cargo, pues se nos hace muy difícil. Una de las preocupaciones de esta comisión era que con el decreto que existía prácticamente, no se podía realizar el desfile del 15 de septiembre por las principales calles de la ciudad, pero al cancelarlo el gobierno se comenzó a trabajar. Pero el ministerio sí tenía un decreto, ¿verdad?, que decía que las fiestas cívicas eran de interés público y nacional. Entonces, por ahí estábamos salvados. Sin embargo, luego escuché que el decreto no lo iban a aplicar todavía, el que estaba por parte del MOP, porque realmente nos dañaba. Mire, había que pagar cualquier cosa, había que pagar oficiales de tránsito, había que hacer señales o coordinar el préstamo. Hay muchas limitantes. Entonces, era un trabajo que realmente prácticamente no se podían hacer esas actividades. Por ello, hasta se analizó no llevar a cabo la actividad, pero luego se continuó con los cambios que hubo. Estábamos, bueno, siempre trabajando a la par, por supuesto, del director regional, don Homer, que nos dijo, que nos dijo, hagamos lo humanamente posible. Ya si no se puede, entonces veremos en otras alternativas. Era una lástima, porque ¿qué nos tocaba? Cada uno hacer actividad en la medida de lo posible en las escuelitas, como dicta el calendario escolar, y no hacer esas actividades que prácticamente son lucidas y se mueve mucha gente, ¿verdad? En la Comisión Cívica se mantienen en constantes reuniones para tener todo listo para septiembre.